Te cubriré de amor la próxima vez que nos veamos, con caricias, con éxtasis, quiero morderte con todas las alegrías de la carne hasta que desfallezcas y mueras, quiero dejarte atónita, que te confieses que nunca habías soñado de semejantes trances, cuando seas vieja quiero que te acuerdes de esas pocas horas, quiero que tus huesos secos se estremezcan con alegría cuando pienses en ello.